Eva Dávila de Zapata, Departamento de Atlántico Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Pa' bailar como en ella, en que vela me llevo La botella de rombro de mi tío Ya dejé mi tarea, pues no vivo sin mi tarea Esta luna me apujo, y si me dejas enoja Esta noche es mi noche, que carajo Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Pa' bailar como en ella, en que vela me llevo La botella de rombro de mi tío Ya dejé mi tarea, pues no vivo sin mi tarea Esta luna me apujo, y si me dejas enoja Esta noche es mi noche, que carajo ¡Opa! Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Y si me dejas enoja, esta noche es mi noche, que carajo Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Y si me dejas enoja, esta noche es mi noche, que carajo Y si me dejas enoja, esta noche es mi noche, que carajo Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Esta noche es mi noche, que la tupia se asoma Y si me dejas enoja, esta noche es mi noche, que carajo Esta noche es mi noche, que carajo ¡Gracias!